Hola a todos sean bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Yoroseboralike, vamos a continuar desbloqueando las criaturas que tengo aquí guardadas y también quiero aprovechar de desbloquear unas criaturas nuevas que conseguí en estas dos semanas que son esta de aquí y estas dos de acá, vamos a empezar primero por esta, aquí está, esta de aquí es el Tericinosauru que es de esta actualización, en el anterior vídeo no lo tenía porque recién lo descubrí y por eso no lo había mostrado así que vamos a crearlo ahora aquí está, es una criatura astuta, 1243 de vida, 489 de ataque, 130 de velocidad, me imaginaba que iba a ser rápido y 5% de crítico, ok está bien, a ver el color tiene como plumas verdad, no sé si sale igual a la película, yo todavía no he visto la película pero me imagino que sí, vamos a desbloquear el siguiente, vamos con este de aquí aquí está el Dredactylus que es una bandada nueva, vamos a crearlo ok, 2578 de vida, tiene buena vida, 613 de ataque y 112 de velocidad es lenta, 5 de blindaje y 5 de crítico tiene un poquito de blindaje, qué curioso, a ver sus ataques vulnerabilidad superior, golpe desacelerante de grupo, ok, impacto astuto, devastación provocadora aterrizaje atascado, cuál es este 100% de probabilidad de esquivar durante dos turnos, ok, está bastante bueno esto y vulnerabilidad a las contras, tiene un contraataque de vulnerabilidad, qué bueno y tiene el absorber también, a ver, 100% inmune al aturdimiento, desgarre y no se le puede bajar la velocidad, está interesante este también con este intercambio y esa vulnerabilidad del resto de los ataques ya no es nada nuevo pero me parece que está bastante bien vamos con el siguiente, que creo que es el mejor legendario del momento después de Rexy, aquí está bueno, este es el Fukaimimus, una criatura muy buena de las mejores legendarios que existen actualmente en el juego vamos a crearlo aquí está 2946 de vida, muy buena vida, 767 de ataque, también muy buen ataque y 121 de velocidad 15% de crítico y este se crea con el Fukaidisauro, creo que es, y el Estrutomimos que esta criatura para conseguirla tienen que vivir en el occidente, creo que es una criatura continental, no es muy fácil de conseguir sinceramente y tiene estos ataques, golpe purificante de grupo este movimiento que es suyo, refugio le da al de menos vida del equipo y le aumenta la velocidad un 30% al que curó y esta habilidad que es de remedio, también es una curación purifica 1150 de curación, o sea, el ataque, cura de lo mismo que el ataque tiene esta devastación astuta de grupo, es muy buena también este cambio en distracción y este contraataque persistente que le aumenta el daño a todos los oponentes digo, a todos los del equipo cuando es golpeado y tiene estas resistencias que son bastante buenas también 50 de aturdimiento, reducción de daño, de velocidad y reducción de crítico este movimiento de aquí es muy bueno porque le da curación a todo el equipo y también te pone la probabilidad de esquivar bastante bueno la verdad, si esta criatura la bustean en pura vida se vuelve un tanque invencible porque prácticamente con ese golpe purificante y con las curaciones a cada rato es muy muy difícil de tumbar está bastante linda la verdad pero bueno, vamos con la criatura única de este video que va a ser esta de aquí aquí está el Alberto Espino vamos a crearlo si, este bicho lo pusieron en las rayas así que ya la pueden sacar a ADN aquí está 3.290 de vida 1.136 de ataque 125 de velocidad y 15% de crítico una criatura que es bastante buena la verdad de hecho cuando salió bueno, vamos a ver sus ataques antes de explicar eso tiene esta herida rompe defensa que es única de él rompe defensa y mete un sangrado tiene esta alerta despiadada que es un movimiento nuevo este antes no lo tenía y ahorita les explico por qué tiene este instinto asesino que es un ataque muy bueno lo heredó del Alberto Sauro bastante bueno y esta devastación encarnizada y como si fuera poco tiene esta herida de intercambio que lo que hace es romper el escudo y también pone sangrado cuando es intercambiado y esta contra que le aumenta el crítico cuando es golpeado está muy bien y el sin escapatoria a ver evitar intercambio 100% casi es inmune al daño gradual 75% vulnerable y tiene esto reducción de velocidad al 100% muy bueno no se le puede bajar la velocidad y reducción de crítico también está bastante bien y bueno lo que le iba a decir es que cuando salió esta criatura la verdad es que no era muy buena porque creo que tenía muy bajo ataque y muy poca vida entonces la gente como que se empezó a quejar de que viniendo de una criatura como el del Vertusaurus que en este juego tiene bastante ataque y le pusieron tan poco ataque no era justo pero bueno yo me imaginé que iba a ser algo así porque cuando vi sus movimientos que son puros sangrados me dio la idea de que esta criatura nada más iba a tener buena vida y solo iba a servir para desgatar al oponente pero luego le pusieron este ataque la alerta despiadada antes aquí tenía un picado letal si mal no recuerdo que era el mismo que el Pinotazucus y esto lo que hace es meter un sangrado que es del 15% cuando tiene la vida a salvo y bueno pega como un impacto y cuando está bajo amenaza pega un poquito menos que creo que es un el ataque básico ¿no? 1136 y lo que hace también es meter un daño pero ahora del 30% cuando está bajo amenaza y también intercambia es como un picado letal pero mucho mejor está bastante bueno este movimiento vamos a probarlo ahorita en batalla y el diseño me gusta mucho bueno en realidad el diseño es el mismo que el Espino en el Espino Tazucus solo que de color negro y con tonos azules pero bueno está bastante bien vamos a probarlo en batalla a ver que tenemos por acá creo que este incubador es de tres etapas sí vamos a probarlo aquí ah perfecto son de son de estos sauropodos va a venir muy bien aquí entonces vamos a poner este de primero y vamos a elegirlo los nuevos como que desbloquee también a ver dónde es que están listo vamos a darle con esto creo que voy a sacar alberto Espino de primero nada más para que vean sus ataques y luego ya iré intercambiando ok también se puede sacar por intercambio pero lo voy a sacar de primero bastante bonito aquí lo que vamos a hacer es podría hacer este ataque la verdad pero bueno no creo que me quite tanta vida vamos a hacerle este ataque no va a ser tan fuerte el sangrado pero si le va a ir haciendo daño ok nos pega un golpe lo resistimos pero no nos puede bajar la velocidad y aumentamos el crítico a ver cuánto aumentamos creo que un 5% y esto le quita ok está bien lo podemos matar con esto vamos a darle me parece una criatura muy buena ahorita con todos los cambios que le hicieron porque creo que le aumentaron la vida y el daño vamos a ver aquí creo que podríamos meter otro sangrado también hay que recordar que el sangrado se acumula o sea si yo le hago aquí otro sangrado va a empezar a perder mucha más vida me hace el impacto pero no me puede bajar la velocidad a ver 25% creo que ese efecto dura por 3 turnos lo del aumentado de crítico ok vamos a rematarlo con esto entonces voy a ver si me baja lo suficiente como para hacer el ataque de la alerta para que vean como funciona ok vamos a darle con esto para ver si me quita un poquito más de vida le metemos el sangrado también ok yo creo que con eso ya estaría tengo mucha resistencia de la vulnerabilidad también ok a ver si se activó esto si ya se activó ahora vean lo que hace este ataque bueno me hace el veramido pero no importa a lo mejor si logra aguantar el daño sería perfecto para mostrarles lo que hace ok aguantó le metemos un sangrado del 30% y nos intercambiamos y sacamos esta bandada ahorita que tiene un efecto también de intercambio se pone el esquive que no va a servir de mucho con estos aropos porque igual quitan el esquive pero bueno a ver cuánto daño le hace el sangrado ahorita 1098 es que el primer sangrado que le metí tampoco era tan bueno pero si le quitó bastante el 70% del sangrado es muy bueno vamos a darle de nuevo con el espinotazucos voy a sacar de primero y ahorita que mate hago uno intercambio de hecho me acuerdo que que los ataques que tenía este antes no se podían usar o sea el único ataque que podía usar era este lo demás había que esperar un turno para usarlo y es por eso que le pusieron esta alerta despiadada para que pudiera atacar ahí fuerte aunque sea en el primer turno está bastante bien la verdad aguantamos eso y ahorita voy a hacer el instinto asesino les digo el alberto espino sirve más que todo para rematar y desgastar también al oponente no lo he visto mucho en batallas realmente la gente no lo está usando pero a mí me parece que es muy bueno entonces aquí vamos a darle con esto y ahorita intercambio le salió crítico perfecto si ahorita voy a intercambiar entonces que seguramente me va a hacer el golpe este desacelerante y ese movimiento sí voy a poder esquivarlo quita bastante el sangrado vamos a intercambiar a ver cómo son estos bichitos los sacamos por intercambio y ponemos un esquive de 100% o sea no me va a hacer daño aunque me ataque a no ser que me lo quite claro con el golpe resistente ahí está somos inmunes también 100% increíble está bastante bueno y esto lo pone vulnerable a ver si aguanto el sangrado uy por poquito entonces vamos a darle con esto de hecho esta criatura me recuerda a la Andrew Tops a lo mejor hay que ponerle bastante vida pero nada de velocidad yo creo que va a ir así para aprovechar ese ataque de vulnerabilidad vamos a bajarle el daño creo que tengo resistencia al desgarre ¿no? sí un poquito lo resisto no debería matarme exacto y creo que esto también lo aguanto sí por el blindaje me gusta esta criatura lo ponemos vulnerable pero no creo matarlo bueno vamos a darle con esto a ver devastación provocadora uy por poquito está bastante bueno a ver me mata uno lamentablemente no se puede curar pero me imagino porque porque es muy resistente debe ser por eso si esta criatura se pudiera curar sería bastante difícil de tumbar no está mal me gustó no sé si es mejor que el ankylododactilus realmente aunque creo que el ankylodactilus tiene un poco más de blindaje bueno esta vez voy a probar el fucaymimo y voy a sacar al alberto de espino por intercambio sacamos de primero el fucaymimo y ahorita lo que podemos hacer bueno podemos curarnos pero no lo voy a hacer voy a darle un golpecito aquí y entonces cuando nos golpee me va a aumentar el daño a mí 767 a ver cuánto aumenta 844 está muy bueno este legendario de verdad un poquito roto sinceramente ahorita él es más rápido que yo pero yo creo que este ataque tiene prioridad no, no la tiene entonces perfecto bueno nos bajó bastante vida pero no importa gracias al aumento de ataque nos vamos a curar bastante ahí está y nos aumentamos la velocidad por si acaso el oponente era más rápido que nosotros y ahorita nosotros tenemos un turno para hacer esto le tenemos este ataque y le vamos a pegar bien fuerte a ver está bastante bueno muy muy difícil de tumbar esta criatura nos vuelve a pegar pero no importa ahorita nos volvió a bajar la velocidad pero no importa porque yo tengo el aumento vamos a darle con esto me purificó todo lo malo y le vuelvo a pegar en serio está demasiado buena esta criatura aquí nos hizo crítico pero no importa de hecho puedo atacarlo ahorita si vamos a matarlo a ver y ahorita me voy a curar todavía tengo el aumento creo que dura dos turnos ese aumento entonces vamos a hacer este movimiento que es el remedio y para la raíz va muy bien esto me pone el esquive ok muy bien me encanta de verdad muy muy difícil de tumbar esta criatura a ver vamos a vamos a darle con esto no voy a hacer esto voy a esperar a que se le vaya el escudo ahí está toda la vida completa increíble de hecho creo que podrían poner esta criatura en su equipo y iría también tiene de todo tiene demasiadas coberturas vamos a pegarle con esto le damos el daño no creo que me mate uy por poquito ahorita yo tengo la oportunidad de volverme a curar demasiado bueno que es buenísima esta criatura tengo la oportunidad de curarme ahorita de nuevo a no ser que le peguen bien duro es muy difícil de tumbar y aumento la velocidad ¿cuánta velocidad tengo? 157 bastante interesante volvemos a esquivar y todavía tengo la otra curación ahí guardada o sea se puede curar dos veces pero no lo voy a hacer voy a atacar le damos el daño a ver y no me mata increíble de verdad me encanta esta criatura no por nada es muy difícil de conseguir vamos a purificarnos saca y ahorita creo que me puedo curar vamos a curarnos que no se me olvide sacar a Alberto Espino que si no se lo hace todo él solito aquí el enfoque ok le sale crítico pero no importa porque lo esquivamos aumentamos el ataque y ahora creo que le va a hacer la devastación a ver cuánto le quita uy le sale crítico y este no debería matarme ahí está que tiene muchísimas coberturas todo esto a combinación de movimientos lo hace aguantar demasiado en el campo de batalla es demasiado bueno vamos a intercambiar tiene una obstrucción de algo se aumentó de crítico ah bueno por eso me lo mató por eso qué lástima no me acordaba que tenía eso la verdad entonces ahorita tendría que matarlo y luego sacó al Alberto Espino vamos a matarlo con esto es muy lento ¿no? el Giganotosaurus 102 muy muy lento bueno y ahora sí sacamos al Alberto Espino con el intercambio ese que no hace daño pero lo que hace es romper la defensa y pone desangrado si él tuviera un escudo ahorita se lo hubiera roto y ya debería morirse con el desangrado está bastante bueno y también como está en la raíz del jefe lo pueden faramear que la raíz no es tan difícil como tal pero pero sí es un poquito complicado y creo que todavía me queda una incubadora vamos a probar esa incubadora también a ver qué es lo que me dan aquí que es una incubadora de sauropodos y sale ahí como como si fuera el rompedefensa aquí está el Alberto Sabre que es muy bueno también tiene otro ahí video el Alberto Sabre que ese sí lo voy a meter en mi equipo y Giganotosaurus ok vamos a hacerse incubadora que es de mejora ok así estaría vamos a ver si logra matarme al Alberto Espino porque esas son criaturas astutas y tienen cierta ventaja contra mí pero bueno ya veremos eso lo sacamos de primero y a ver este debería ser más rápido que yo creo sí 133 entonces vamos a pegarle con esto me reduce el daño pero le metemos sangrado y me parece que no se lo puede curar ahorita no sé que haga este ataque del golpe astuto ok sale crítico soy inmune que me quite el crítico pero sí me puede quitar el aumento de crítico entonces bueno aquí podemos aprovechar y lo rematamos con esto porque tenemos prioridad muy bueno ese ataque también entonces ahorita tendríamos para poder hacer este ataque sí yo creo que lo voy a hacer voy a esperar que me lo maten y ahí sacamos al otro a ver ¿este se puede curar el sangrado? sí también aumentamos el crítico 25% y le sale crítico perfecto entonces yo creo que ahorita voy a intercambiar aunque si tengo el ataque cargado el del instinto asesino sí sí lo tengo cargado muy bueno la verdad para rematar es que es buenísimo tarda un turno nada más en recargar ese movimiento bastante bueno pero yo creo que aquí sí logra matarme ¿no? en 400 vamos a intercambiar por esto de aquí yo recomendaría al Alberto Espino ponerle bastante vida de ataque también un poquito pero más de vida para que aguante tanto ahorita podría volverlo a sacar y le meto un sangrado ok supuestamente tenemos otro turno para esquivar el daño así que voy a hacer esto para bajarle la velocidad ahí está qué bueno no este esquive está muy bueno lo ponemos dos veces vulnerable nos purificamos y le atacamos esto y le damos la velocidad uy por poquito lo mato está bastante bien este también vamos a darle con esto yo le pondría aquí un impacto desagregante de grupo en vez de un golpe pero bueno yo creo que estaría un poquito roto con eso pues nada mal la verdad de hecho se buggearon estas criaturas está un poquito buggeada está bueno muy bueno el Alberto Espino sinceramente me encanta yo lo metería en mi equipo si no tuviera ya un equipo decidido pero si ustedes quieren ponerlo en su equipo muy recomendable también bueno aquí está el Alberto Espino una criatura bastante buena de 100% feroz si quieren tenerla en equipo está muy bien la verdad es más deberían aprovechar que está como jefe para sacarle todo el ADN posible y de hecho en el canal ahorita tengo una guía no sé si la deje por aquí de cómo vencerlo en la raíz del jefe y así le pueden sacar todo el ADN posible vale mucho la pena tenerlo pero bueno gracias por ver este video les mando un abrazo enorme cuídense saludos y hasta la próxima